Apoyemos con todo programa de austeridad que pondrá en marcha Humberto de los Santos Bertruy en Centro Juan Manuel Fósil Pérez. Villahermosa, Tabasco, 29 de noviembre de 2012. El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, expresó su respaldo al plan de austeridad que el alcalde electo de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, instrumentará a partir del primer día del 2013 que asuma el gobierno para contar con recursos suficientes que le permitan cumplir todos y cada uno de los compromisos de campaña. También celebró que el próximo municipio desaparezca la nómina de aviadores y cancele los privilegios de los funcionarios públicos, como pago de celulares, gasolina para uso personal y vehículos. Ahorro que permitirá destinarlo mejorar las condiciones de vida de las familias de Centro y de impulsar el progreso del municipio. Solicitó a los habitantes de Centro que apoyemos con todas las medidas de austeridad y otras acciones para maximizar recursos que al alcalde Humberto de los Santos Bertruy emprenderá a partir del primero de enero del 2013 para que los recursos alcancen y se pueda ir respondiendo también a las necesidades de la gente que como saben son muchas por el rezago que existe y más cuando se trata de los servicios públicos. Refirió que las familias de Centro deben saber y tener muy presente que el gobierno municipal que está por concluir dejará una deuda de 500 millones de pesos que tendrá que pagar el próximo ayuntamiento. Los ciudadanos tienen que entender que todo lo que haga su presidente municipal es con la intención de contar con recursos suficientes para beneficio del municipio, porque la deuda que le heredan tampoco le deja mucho margen de acción, pero no tenemos ninguna duda que sabrá cumplir sus compromisos, explicó. Por su parte, destacó que en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, El alcalde Humberto de los Santos Bertruy contará con nuestro apoyo y vamos a hacer lo que podamos para que sus proyectos sean considerados e integrados en el próximo presupuesto de ingresos de la Federación. Nosotros seremos permanentemente un aliado del alcalde Bertruy y de los habitantes de Centro, y haremos lo que esté a nuestro alcance para que lleguen recursos al municipio, afirmó.